Muy buenos días amigos, este es el trailer de mi canal para la clase de tics de 7 a la mañana y el canal se tratará acerca de, como lo pueden ver en el banner, sobre desafiar tus límites y progresar, subir unas rutinas supuestamente, espero que las disfruten, paz Gracias